Segundo día de la novena a San Antonio de Padua, la oración diaria. Glorioso San Antonio de Padua, que ofreciste tu especial protección a todos los que te honran, reconociéndolos enriquecidos por Dios, con las cualidades de los santos y ángeles, ven en nuestro auxilio y ruega por nosotros. Dios, bienaventurado abogado nuestro, para que sea digno de alcanzar las promesas de Cristo y nos concedas la gracia que te pedimos en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, honor tuyo y provecho de nuestra alma. Amén. Es la fervorosa y estética oración de San Antonio el objetivo de la consideración de este día. Su ocupación continua en el púlpito y en el confesionario le arrebata de tal modo el tiempo que lo que le sobra de esta tarea pudiera justamente ocuparlo en su descanso. Pero era este tiempo tan corto que no merecía el nombre de tal. Antonio prefería utilizar el tiempo de su descanso para poder acogerse en una afectuosa y fervorosa oración. Allí, elevado en la más alta contemplación, se hallaba la noche entera en su espíritu dulcemente enajenado entre los coros de los ángeles. Pidamos hoy a Dios, nos conceda como a su siervo San Antonio, la virtud de la oración, que haga que cada uno de nosotros podamos elevarnos en el gozo de la contemplación de su amado, del Hijo de Dios, que se le presenta como un niño en Belén, a quien reconoce en la cruz del Calvario y a quien venera en la hostia consagrada. Oh, amabilísimo Jesús, que con palabras y obras nos enseñaste la necesidad que tenemos de evocar la oración en que fue tan fervoroso y favorecido San Antonio de Padua, mereciendo en premio de esta virtud que tú mismo descendieras a su pecho para estrecharlo con amoroso abrazo. Te suplicamos, Señor, por la intercesión de tu glorioso siervo Antonio, que nos concedas las gracias necesarias para imitarte en esta virtud. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De los milagros de San Antonio de Padua, el recién nacido que habla. En Ferrara, una familia estaba amenazada por una sospecha nacida de los celos. Un padre no quiere ni tan siquiera tocar a su hijo recién nacido porque cree que es fruto de la traición de su mujer. Antonio toma entonces en brazos al recién nacido y le dice, El bebé, mirando a los ojos del papá, dado que no puede mover las manitas ligadas con las vendas, le dice, Este es mi padre. Y dirigiéndose al hombre, Antonio añade, Toma a tu hijo, ama a tu mujer que es inocente y que merece toda tu confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, San Antonio divino y santo, para que dignos de sus promesas seamos. Amén. Oremos. Oh glorioso Antonio, bendigo al Señor que te hizo aparecer en el mundo para bien de la humanidad. Dios se complació en derramar sus dones por tu conducto, y valiéndose de ti, se mostró padre cariñoso y solícito de los mortales. ¿Cuántos desconsolados recurrieron a tu caridad para que les dieras alivio en sus penas? Tú alcanzaste con tus oraciones que las cosas perdidas fueran encontradas, que se restableciera en los matrimonios la paz, y lograste ser llamado el santo de los milagros por el gran número de ellos que Dios obró por tu medio, para remediar las miserias y necesidades de las almas. Te lo pedimos, a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.